Música Solo para pecadores Lunes 2 de Enero Solo para pecadores Lunes 2 de Enero De la Matutina Maravillosa Gracia de Dios Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Tito capítulo 2 verso 11 Al desobedecer los mandamientos de Dios El hombre cayó bajo la condenación de la ley Para hacer frente a esta caída Debió manifestarse la gracia de Dios en favor de los pecadores Nunca hubiéramos aprendido el significado de esta palabra Gracia Si no hubiéramos caído Dios ama a los inmaculados ángeles Que están a su servicio y son obedientes a todos sus mandamientos Pero no les otorga su gracia Esos seres celestiales no tienen el más mínimo conocimiento de la gracia Nunca la han necesitado Porque nunca han pecado La gracia es un atributo de Dios Manifestado en favor de seres humanos indignos No la buscamos Fue enviada para que nos buscara Dios se goza en conceder su gracia a todo aquel que la anhela intensamente Se allega a todos en términos de misericordia No porque seamos dignos Sino porque somos totalmente indignos Nuestra necesidad es el requisito que nos asegura que recibiremos este don Pero Dios no usa su gracia para anular su ley o para reemplazarla La gracia de Dios y la ley de su reino están en perfecta armonía Caminan de la mano Su gracia nos capacita para acercarnos a Él por fe Al recibirla y al permitir que obre en nuestras vidas Damos testimonio de la vigencia de la ley Ensalzamos la ley y la honramos al practicar sus principios Por medio del poder de la gracia de Cristo Y al rendir una obediencia pura y de todo corazón a la ley de Dios Damos testimonio del poder de la redención ante el universo Del cielo y frente a un mundo apóstata Dios no nos ama porque le hayamos amado primero Sino que siendo aún pecadores Según Romanos capítulo 5 verso 8 Cristo murió por nosotros Estableciendo plena y abundante provisión para nuestra redención Aunque hayamos merecido el desagrado Y la condenación de Dios por nuestra desobediencia Él no nos ha olvidado No nos ha abandonado Para que enfrentemos el poder del enemigo Basándonos en nuestras propias ilimitadas fuerzas Los ángeles del cielo libran nuestras batallas Y al cooperar con ellos Nos es posible triunfar sobre los poderes del mal Esto es La maravillosa gracia de Dios Página 10